Bueno, vamos a empezar primeramente dándole gracias a Dios por la oportunidad que tenemos de estar aquí otra vez reuniéndonos a través de este medio de comunicación, que es increíble lo que Dios ha hecho para nosotros. Vamos a estar hablando un poco acerca de la decadencia de la iglesia, en otras palabras, qué es lo que, cómo la iglesia fue caminando de una etapa apostólica a una etapa de apostasía. Y si usted ve ahí en la portada aquí atrás, a donde dice el título de lo que estaremos hablando hoy, usted puede ver ahí, son varios hombres. Y entre esos hombres hay un hombre llamado Juan Calvino, y Juan Calvino era uno de los grandes reformadores del tiempo de la Gran Reforma. Eso es algo que estaremos tocando un poco después, no lo vamos a tocar hoy, pero vamos a estar hablando cómo es que históricamente la iglesia caminó de una etapa para llegar a totalmente estar cubierta por todo lo que había sucedido alrededor de su tiempo. Vamos a estar hablando acerca de eso. Vamos a ver aquí. Vamos a tocar primero el tema acerca de la expansión. Vamos a hablar acerca de la expansión de la iglesia primitiva. La expansión de la iglesia primitiva, que es algo muy importante para nosotros reconocer el crecimiento de la iglesia durante el tiempo apostólico. Cuando nosotros decimos tiempo apostólico, nosotros estamos hablando del tiempo en los cuales los apóstoles, los doce apóstoles y bueno, el apóstol Pablo también fueron parte de este gran movimiento histórico. La expansión de la iglesia primitiva, si usted ve ahí, dice la historia de la iglesia según está registrada en los cuatro evangelios. Si usted, estamos hablando del libro de Mateo, Marco, Lucas y Juan. Usted sabe que esos cuatro evangelios hay algo hermoso en la teología que se reconoce como la armonía de los evangelios. En otras palabras, nosotros podemos ver la vida de Cristo a través de todo esto y la importancia de la vida de Cristo en estos cuatro evangelios. Pero también vemos ahí la comisión que se fue entregada a la iglesia de parte de Jesús. Y cuando hablamos de la historia de la iglesia, según está registrada en los cuatro evangelios, concluye con la comisión de ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Eso es lo que se conoce y lo que usted y yo conocemos como la gran comisión. Si usted se recuerda la gran comisión, Jesús le dijo que vayan por todo el mundo predicando el evangelio a toda criatura. La expansión de la iglesia primitiva, como habíamos hablado, la historia registrada en los cuatro evangelios, concluye con la comisión de ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Ahora, los libros de los hechos, nosotros sabemos que continúa con el registro. En otras palabras, muchos hermanos lo han dicho, nosotros lo hemos entendido de esta manera, que el libro de los hechos nunca llega a su conclusión. En otras palabras, la historia de la iglesia todavía se sigue escribiendo. Usted y yo hoy en este tiempo seguimos marcando nosotros lo que es la continuación de esta historia hermosa de la iglesia. Ahora, el libro de los hechos continuó con el registro y nos enteramos de la junta de negocios. En otras palabras, una junta que tomó lugar en la cual Matías fue escogido para reemplazar a Judas. Si usted se recuerda en este hecho muy importante, hay algo que tenemos que notar. Después que Judas traicionó a nuestro señor Jesús, se tuvo que escoger a alguien que tomara su obispado de él. En otras palabras, que fuera el siguiente apóstol. Nosotros vemos que esta junta toma lugar antes del derramamiento del Espíritu Santo en el día de Pentecostés en el aposento alto. Por este hecho, posiblemente nosotros compartimos lo siguiente de que usted ve que ellos echaron suertes en esta reunión que tuvieron ellos para escoger a Matías y cayó sobre Matías y así lo escogieron. Sin embargo, nosotros vemos de acuerdo a la palabra de Dios en el Nuevo Testamento que ese tipo de manera de escoger a un líder nunca más se practicó. ¿Por qué se practicó en ese momento y después no se practicó? En el momento se practicó así porque nosotros reconocemos en ese momento de que el Espíritu Santo todavía no se había derramado sobre la iglesia. Eso no estaba ahí para, en otras palabras, dirigirlos en estos asuntos. Pero después del derramamiento del Espíritu Santo, vemos cómo Dios va escogiendo a través del Espíritu Santo a estos líderes. Es muy importante nosotros reconocer esto. Pero sabemos nosotros que el Libro de los Hechos se continúa escribiendo aún en nuestro tiempo y también tenemos un registro exacto del derramamiento del Espíritu Santo con la evidencia de hablar en lenguas. Esa era la evidencia de que ellos habían sido bautizados con el Espíritu Santo. Ustedes recuerden que la palabra bautizado aquí simplemente dice sumergido. En otras palabras, el Espíritu Santo los sumergió, los cubrió, los llenó, les dio ese poder para poder alcanzar el mundo, para poder cumplir con la gran comisión que Jesús les había dado. Y de los tres mil miembros que fueron añadidos a la iglesia, tenemos ese registro en el día de Pentecostés. Ahora, este día importante en la historia de la iglesia representa el principio de un periodo de expansión rápida. Si usted lee los libros de los Hechos, usted se va a dar cuenta cómo la iglesia empezó a crecer y del incremento de la membresía. Ellos iban creciendo, creciendo, pero ¿cuál fue la clave principal de su crecimiento de la iglesia? Vamos a ver aquí. Muchos de los hermanos huyeron de Jerusalén para escapar de la persecución. Son otras palabras, la clave número uno que trajo crecimiento a la iglesia fue la persecución. Increíble cuando nosotros leemos esto porque pensaríamos nosotros que la iglesia crecería de otra manera, pero una de las claves principales fue que la iglesia creció a través de la persecución. Y eso es algo que yo pienso cada uno de nosotros deberíamos de tomar en cuenta de que la iglesia creció bajo esa persecución terrible de Roma, una persecución horrible. Pero mire, a donde quiera que iban ellos, cuando escapaban de la persecución, iban predicando el mensaje de la iglesia. Increíble. Es increíble eso. Bajo persecución, estos miembros iban con el mensaje de la iglesia, y no solamente eso, iban con el entendimiento de organizar nuevas congregaciones, nuevas iglesias. Entonces, si nosotros vemos la expansión de la iglesia primitiva, primero, tenemos que reconocer que para poder hacer el trabajo que Jesús les había encomendado, necesitaban el poder del Espíritu Santo, la guianza del Espíritu Santo. Y eso fue lo primero que sucedió. Segundo, lo que les ayudó en la expansión fue que Dios los tuvo que mover de un lugar a otro. Y cómo los movió fue a través de la persecución, lamentablemente. Pero a través de esa persecución, usted sabe el dicho que dicen que el enemigo siempre se equivoca. Sí, se equivocó el enemigo porque es posible que pensó que con eso iba a acabar con la iglesia, y no pudo, ¿no? La iglesia siguió creciendo y la membresía tomó, tomó este, la membresía en ese momento, o aprovechó la membresía de la situación. Es por eso que, y con esto voy a añadir esto, a lo presente que estamos viviendo hoy nosotros, es posible que hasta cierto punto nosotros experimentemos persecución, tal vez no como en la iglesia primitiva, pero sintamos nosotros presión por los gobiernos o diferentes lugares, los cuales quieran tapar la voz de nosotros para poder predicar el evangelio. Y es muy importante para nosotros reconocer el tiempo que estamos viviendo como en la iglesia primitiva y aprovechar eso para poder expandir el evangelio. ¿Qué hubiera pasado si los miembros de la iglesia primitiva en ese momento se hubieran rendido, hubieran dicho, bueno, estamos bajo persecución, mejor ni prediquemos, mejor escondámonos en nuestras casas para no predicar la palabra de Dios? ¿Qué hubiera pasado? No se hubiera expandido la iglesia como se expandió. Sin embargo, ellos tomaron o recibieron ese poder sobrenatural de parte del Espíritu Santo, esa valentía sobrenatural, y ellos predicaron el evangelio bajo una persecución severa, una persecución terrible. ¿Y qué es lo que pasó? El resultado fue que el evangelio creció más, se expandió el evangelio, se expandió el mensaje de la iglesia, se organizaron nuevas iglesias, y si nosotros históricamente hemos estudiado un poco acerca del registro de la iglesia al terminar el registro del Nuevo Testamento, nos damos cuenta que muchos de estos hermanos llegaron hasta la nación de China, hasta la nación de India en ese tiempo. Veinte años después de la resurrección de Jesucristo, el evangelio llegó a lugares que jamás iba a llegar, y estos hermanos llevaron el mensaje del evangelio. Ahora, a medida que aumentaba la membresía y que se establecían congregaciones de nuevos lugares, se hacía necesario el aumento del gobierno. En otras palabras, era necesario organizarse un poco mejor. Usted sabe que la organización es muy importante dentro de la iglesia, por eso hay un orden dentro de la iglesia. Y se ordenaron diáconos para que se encargaran de los asuntos temporales de la iglesia. Usted se recuerda que ese era su trabajo de ellos, los apóstoles dijeron, ellos se van a encargar de esto, de las mesas, y nosotros nos encargaremos de predicar y enseñar la palabra de Dios. Ahora, también, dentro de todo esto, nos topamos con un gentil, un hombre gentil que no era judío, con un nombre de Cornelio. Usted se recuerda la hermosa historia de Cornelio. Y Cornelio, nosotros nos damos cuenta que va y recibe el bautismo del Espíritu Santo bajo la predicación del apóstol, del apóstol Pedro. Y tan hermoso que Cornelio pudo recibir el bautismo del Espíritu Santo, esta promesa, y eso fue una confirmación para el apóstol Pedro y para la iglesia, que la gran comisión no solamente estaba sujeta a una nación, o una raza, una nacionalidad judía, pero ahora la gran comisión era de reunir a todos los hijos de Dios, de todas razas, bajo un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo. Así que vemos nosotros que Cornelio recibe la promesa del Espíritu Santo después de la predicación del apóstol Pedro, y este derramamiento del Espíritu Santo sobre los gentiles abrió, en ese momento, abre las puertas de la iglesia para la membresía gentil. En otras palabras, como le dije, ya no iban a ser solo judíos, pero ahora, en ese momento, la iglesia empieza a recibir a los hermanos gentiles dentro de la iglesia. Ahora, seguimos con el mismo tema de la expansión de la iglesia primitiva. Aunque el apóstol Pablo, nosotros sabemos, escribió a la iglesia de Dios que estaba en Corintio, es muy importante que nosotros recordemos que otros escritores también se refirieron a las iglesias específicamente tales como la iglesia en Antioquía, las iglesias en Asia, pero la Biblia nos da a entender que estas eran congregaciones locales de la iglesia de Dios. Es muy importante notar esto, que, y siempre lo hemos dicho, cuando la palabra de Dios se va escribiendo en el Nuevo Testamento, solo había una iglesia, había diferentes congregaciones, pero todos eran parte de la iglesia de Dios. Era, por ejemplo, la iglesia en Cartagena o la iglesia en Cochabamba, en diferentes ciudades, pero todos eran parte de la misma iglesia. Entonces, es muy importante notar esto, porque esto nos da a entender que había unidad de gobierno, unidad de propósito y unidad de doctrina entre la iglesia primitiva. Yo siempre lo describo de esta manera, unidad de gobierno, obviamente deberíamos de estar unidos todos nosotros bajo una misma estructura, unidad de doctrina, que cada uno de nosotros deberíamos de estar unidos, no importa qué país sea, pero como la iglesia de Dios estar unidos doctrinalmente enseñando lo mismo y creyendo lo mismo y unidad de propósito. Me encanta, describí unidad de propósito que llevamos el mismo nombre, la iglesia de Dios. Ha habido ocasiones, hermanos, que varios ministros se han querido unir con nosotros, pero nos han dicho, hermano Bonilla, quisiéramos unirnos a trabajar con ustedes, nos gusta la doctrina y todo eso, pero queremos mantener el nombre de nuestra iglesia. Y ha pasado varias veces y yo les he dicho a los hermanos, hermano, yo entiendo que quieren mantener el nombre de su iglesia, por ejemplo, Iglesia Nueva Vida o Ministerio Nueva Vida, pero le digo, hermano, una de las cosas principales dentro de la iglesia de Dios no solo es unidad de gobierno y doctrina, pero unidad de propósito. Y eso significa que llevemos el mismo nombre en todo lugar donde sea posible llevar el mismo nombre como la iglesia de Dios para que la gente sepa que hay unidad de propósito. Ahora, estas iglesias eran congregaciones locales de la iglesia de Dios que tenían su cuartel general en Jerusalén. Ahora, el apóstol Pablo y Bernabé fueron a Jerusalén para tratar de resolver el asunto de la circuncisión. No voy a entrar mucho a fondo a lo que es la doctrina de la circuncisión o lo que hablaron ellos porque estamos hablando de historia y no queremos estar mucho en doctrina. Simplemente quiero que sepan en este momento que la iglesia atravesaba un momento difícil porque había judaizantes, estos falsos hermanos, podemos decir, que habían entrado encubiertamente dentro de la iglesia con el hecho de tratar de espiar en la libertad que tenían los hermanos y decirles que ellos, los gentiles, para ser totalmente salvos necesitaban pasar por la circuncisión. Y ellos decían que uno no era salvo en su totalidad si no practicaba esta tradición judía. Y el apóstol Pablo les dice, no, no podemos nosotros imponer estas tradiciones sobre los hermanos. Lo único que nos salva a nosotros es ser justificados a través de la fe en Cristo Jesús. Ellos van a Jerusalén para resolver este problema porque se citó una asamblea general. Usted lo puede ver en el libro de los Hechos, capítulo 15. Ahí usted puede leer acerca de esto. Ahora, Pablo y Bernabé fueron a Jerusalén para tratar de resolver el asunto de la circuncisión. Y si las congregaciones locales hubieran sido independientes, yo quiero que escuche esto, si las organizaciones locales hubieran sido independientes o grupos separados, no hubiera sido necesario el que toda la iglesia considerara este asunto. Es muy importante esto. ¿Por qué? Porque hoy en los seminarios hay un concepto sistemático de que cuando la Biblia hace referencias a la iglesia en Corintio o Éfesos o en Roma que son congregaciones independientes o grupos separados del núcleo principal. Y eso es totalmente, eso es totalmente está mal. ¿Por qué? Porque aquí podemos ver que si fueran grupos independientes o separados de la iglesia en su totalidad, no hubiera necesidad de que se vea y que se unieran ellos en el libro de los Hechos, capítulo 15, en una asamblea para tratar este asunto de la circuncisión. Pero por causa de que se reunieron ellos, quiere decir que había una estructura, un propósito de doctrina y un propósito principal de mantener la unidad entre las iglesias locales. Pero no solo eso, lo principal para el apóstol Pablo y estos hermanos era de que la iglesia se mantuviera en la predicación correctamente y dividiendo la palabra de Dios. Es muy importante esto. Ahora, se convocó una asamblea general en Jerusalén y podemos ver según el registro de esta asamblea que se llegó a una decisión unánime. Recuerde esto, que se aprobó y se puso en práctica en las iglesias locales. Vaya libro de los Hechos, capítulo 15, usted va a ver que se escribieron cartas, se escogieron ministros para poder ir a decirles los asuntos de la asamblea. Por eso, ahí nosotros podemos ver también la importancia de tener a nuestros supervisores nacionales en nuestra asamblea general. ¿Cuál es el propósito de los supervisores nacionales de llegar a la asamblea? No es para llegar a pasear a los Estados Unidos o para venir a comprar cosas. No. El propósito de los supervisores es que llegar a la asamblea, ser entrenados, reconocer cuál será el plan de trabajo para el próximo año de asamblea y cuáles son los negocios nuevos que se trataron en la asamblea y pasaron en la asamblea en un acuerdo unánime y ese supervisor nacional lleva esa información de regreso a su país y él se reúne en una convención de ministros o convención de liderazgo y él les dice a ellos este es el plan de trabajo general, ahora lo vamos a implementar como un plan de trabajo nacional, estos son los negocios que estuvieron de acuerdo en la asamblea en pasar en la asamblea, se los voy a presentar a la nación para que nosotros también lo empecemos a practicar y ahí los supervisores regionales, supervisores de distrito hacen lo mismo, se lo entregan a los pastores locales y los pastores locales lo leen en su iglesia local y los pastores locales se lo entregan a los líderes de banda y los líderes de banda se le hacen un recordatorio a los miembros de banda. Usted ve, va viendo cómo una estructura muy informativa trabaja en todo esto. Por eso era importante que ellos se reunieran en una asamblea general para tratar este asunto y llegar a un acuerdo y la Biblia dice que había parecido bien al Espíritu Santo y después a la iglesia tratar este asunto y después enviar esa información a las iglesias locales. Aquí nosotros podemos ver que no solamente la iglesia estaba creciendo a través de la persecución pero también la iglesia tenía una forma o de estructura organizacional muy importante en todo esto y con el hecho de tratar de siempre mantener la palabra de Dios como el enfoque principal de la iglesia. ¿Qué se da cuenta? Este asunto de la circuncisión era un asunto doctrinal y un asunto de convicciones personales pero era un asunto que estaba causando división dentro de la iglesia y la iglesia la asamblea general se preocupó tanto en esto de que ellos tenían el deseo de que se mantuvieran todos predicando correctamente la palabra de Dios. Es muy importante esto de reconocer que la iglesia primitiva igual como nosotros hoy me encanta esta palabra de la reforma sola escritura que ellos querían mantenerse solamente en las escrituras y es lo que nosotros queremos hacer hoy también mantenernos solamente en las escrituras y no desviarnos de la palabra de Dios. Ahora sigamos el último capítulo del libro de los hechos y de las epístolas de Pablo contienen información adicional acerca del incremento en otras palabras el crecimiento de los centiles y de la expansión de la iglesia más allá de los términos de Jerusalén en otras palabras fuera de Jerusalén fuera de Samaria fuera de Judea empezamos a ver el crecimiento de la iglesia en diferentes áreas en lugares a donde no había ningún judío Pablo dijo que el evangelio había sido predicado a toda criatura que estaba abajo del cielo se encuentra en Colosenses 1.23 parece que el cristianismo se dio a conocer bien y que el mensaje de la iglesia fue predicada en los lugares más distantes del mundo fueron hasta lo último del mundo en ese tiempo de acuerdo a su capacidad de los hermanos según los escritos del apóstol Pablo para predicar el mensaje de la iglesia ¿cuál es el mensaje de la iglesia? es el evangelio de Jesucristo las buenas nuevas ahora la iglesia escaló altas esferas su gloria y poder a fines del primer siglo después del nacimiento de Cristo como le dije se registra que 20 años después de la resurrección de Cristo el evangelio ya había llegado a las partes de India y de la China y todos estos lugares porque si nosotros vemos y vamos a la red podemos buscar escritos y monumentos que se han encontrado en las montañas de la China escrito en el lenguaje de Arameyo y es en el tiempo del primer siglo después de la resurrección de Cristo el evangelio llega a sus lugares en el lenguaje de Arameyo es por eso que muchos misioneros cuando llegaron a la China años después se quedaron sorprendidos que ellos ya conocían acerca del evangelio porque la iglesia primitiva había hecho los esfuerzos para llegar hasta el fin del mundo en otras palabras lo que quiere decir eso es que la iglesia primitiva tomó en serio la gran comisión de predicar el evangelio de Jesucristo eso es algo increíble algo que yo le voy a decir personalmente Dios ha puesto mi corazón de tocar ese punto en la asamblea que se aproxima en octubre necesitamos un esfuerzo nosotros hoy no solamente espiritual pero agresivo un esfuerzo agresivo de tratar de hacer todo lo posible para alcanzar todas las partes de este mundo si la iglesia primitiva lo hizo en ese tiempo nosotros lo podemos hacer también con la ayuda del Espíritu Santo ahora el último capítulo como le dije habla acerca de esto parece que como le dije el cristianismo se había dado a conocer el mensaje de la iglesia en todos lugares y la iglesia escaló esta gloria y poder al fin del primer siglo ahora la historia del Nuevo Testamento acerca de la iglesia se termina con las tres epístolas de Juan y el libro de Apocalipsis primera de Juan segunda de Juan tercera de Juan y libro de Apocalipsis y boom ahí termina y uno diría bueno se acabó se acabó el tiempo apostólico no la iglesia siguió caminando simplemente se cerró lo que es el tiempo apostólico de la iglesia la única información bíblica que tenemos acerca de las actividades de la iglesia después del periodo de la de clausura del Nuevo Testamento es de naturaleza profética en otra palabra lo que le quiero decir cuando digo naturaleza profética es que si nosotros leemos el Nuevo Testamento vamos a recibir información futura de la naturaleza o de de a dónde o para dónde va la iglesia por eso eso lo reconocemos como el término naturaleza profética la naturaleza profética en otras palabras lo que se cumplirá y lo que se ha cumplido dentro de la iglesia para llevarnos a nosotros a la conclusión de todo esto que será el rapto de la iglesia si usted no sabe nosotros ya estamos muy cerca a este tiempo ahora el último capítulo de los hechos y de las epístolas de Pablo contienen información adicionales si usted va léalo en su en su tiempo el libro de los hechos y las epístolas de Pablo que contienen información adicional de el incremento de los gentiles y de la expansión de la iglesia más allá de los términos de Jerusalén como el apóstol Pablo había dicho ahora las condiciones a fines del primer siglo son nosotros ahorita en esta primera parte hablamos acerca de cómo la iglesia se creció cómo a través de la persecución cómo alcanzaron todos estos lugares a la China a la India todos estos países cómo lo pudieron alcanzar ellos ahora al ver esto también nosotros ahora tenemos que preguntarnos cuáles eran las condiciones a fines del primer siglo y quiero darle la bienvenida a cada hermano que se está uniendo con nosotros yo sé que tenemos más participantes y les agradezco por estar con nosotros en esta hermosa noche las condiciones a fines del primer siglo Pablo escribió algo muy importante a los hermanos en tesalonicenses acerca de la venida de Cristo miren lo que lo que Pablo dijo y también habló acerca de la apostasía que vendría antes de la venida de Cristo el apóstol Pablo dice algo muy importante él dijo pero os rogamos hermanos cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo coma para ahí y nuestro recogimiento a él para ahí que nos que no os mováis fácilmente en otras palabras no nos desviemos de la palabra de Dios y vamos de regreso vamos a hablar de regreso lo mismo que el apóstol Pablo y lo mismo lo que nosotros seguimos diciendo en iglesia mantenernos solamente en la palabra de Dios el apóstol Pablo dijo que no os mováis no nos movamos fácilmente de vuestro sentimiento no os engañe nadie en ninguna manera porque vendrá aquí está la clave porque no vendrá sin que venga antes nos dice primero va a venir la apostasía y después se manifiesta el hombre de pecado el hijo de perdición ahora porque dijo Pablo esto Pablo también describió los eventos de la apostasía cuál es la apostasía mira lo que Pablo dijo en Hechos 20 29 el 30 porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces es la manera que Pablo describió a estos enemigos de la iglesia que se iban a infiltrar dentro de la iglesia ni les llamó hombres dijo que eran lobos rapaces en otras palabras que no perdonarían al ganado y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas tremendo lo que está diciendo Pablo y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para llevar discípulos son otras palabras Pablo está diciendo va a llegar un momento a donde entre nosotros después que yo muera después que se cierre todo este tiempo apostólico van a entrar hombres encubiertamente que no les va a importar lo que van a hacer van a levantarse esos hombres van a hablar cosas perversas con el simple hecho de ganarse la gente estamos viendo lo mismo hoy también nosotros lo seguimos viendo hoy cuál es la clave principal del liderazgo del cristianismo religioso hoy es formar su gran ministerio que es lo que la gente dice ah tú tienes ministerio este es tu ministerio ah y habla y entonces voy a usar la mano Torres como ejemplo o ministerios Torres internacional ¿para qué? para establecer su propia fama en este mundo pero ese no es el trabajo de la iglesia el trabajo de la iglesia es mantenerse en la palabra de Dios y predicar el evangelio de los últimos días ahora él hablando de Pablo advirtió a Timoteo mire lo que le dijo Timoteo respecto a estos eventos similares otra vez Pablo nos dice pero el espíritu dice ahí está bien hay una clave muy importante el espíritu no la apóstol Pablo Pablo está diciendo que el espíritu dice claramente que en los posteros tiempos en los últimos días algunos apostarán de la fe algunos se apartarán de la palabra de Dios se apartarán de la verdadera predicación de la palabra de Dios y que escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios por la hipocresía de mentirosos que teniendo cautizada la conciencia oiga esto prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creyó para que para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad Pablo está diciendo algo tremendo aquí como le dije estamos hablando de la historia no voy a entrar mucho en detalle en la doctrina pero con solo estas escrituras aquí estas tres escrituras pudiéramos hablar mucho en esta noche acerca de esto ahora la apostasía profetizada aunque no se registren los eventos actuales de la decadencia de la iglesia en el Nuevo Testamento porque aunque no tenemos nosotros esto va a pasar y después esto y esto y boom cae en apostasía pero más o menos nosotros nos damos cuenta que Pablo nos da una descripción profética se acuerda lo que dijo el apóstol Pedro en una ecuación dijo más tenemos nosotros la palabra profética la palabra profética y describe la palabra profética de la apostasía el espíritu le capacitó a él para que predigiera las acciones de ciertos hombres que estarían asociados con la apostasía y es obvio el que estos se han apartado de la fe cuando mandan que se hagan ciertas cosas que Dios ha prohibido o que prohíban ser ciertas cosas que Dios ha permitido es el tiempo que estamos viviendo hoy nosotros igual que dijo Pablo hoy estamos viviendo en estos tiempos a donde hay hombres que se han levantado y le han dicho al pueblo tú no puedes hacer esto o tú puedes hacer esto cuando no tiene que ver nada con tu salvación cuando no tiene que ver nada con nuestra fe en Cristo Jesús es una convicción personal que ellos la han convertido en una doctrina ahora Pablo mencionó específicamente algunas falsas doctrinas que se predicarían durante el periodo de la apostasía dijo Pablo aquí que iban a prohibir casarse en otra palabra no se podían casar y mandarían abstenerse de alimentos que Dios creyó esos son dos puntos que Pablo dijo aquí Dios instituyó el matrimonio en el jardín del Edén claro que sí nosotros lo sabemos y Jesús lo sancionó con su presencia en las bodas de Canaán de Galilea y aunque Pablo indica que por ciertas circunstancias es mejor no casarse lo que dice Pablo el escritor de Hebreos dice que el matrimonio es honroso es honroso es hermoso el matrimonio y Pablo menciona la falsa doctrina de aquellos que dicen no te puedes casar usted sabe como los sacerdotes en la tradición católica hoy o lo que se empezó a enseñar durante ese tiempo como una de las falsas enseñanzas que predicarían aquellos que se apartarían de la fe por el hecho de escuchar a espíritus de error y a doctrinas de demonios Pablo nos está diciendo esto van a ser algunas de las claves para que ustedes se den cuenta que la apostasía se ha acercado o ya está aquí Pablo les está diciendo ahora nosotros lo vamos a usar en el concepto para poder entender cuando la iglesia cayó en apostasía pero también podemos tomar esas mismas escrituras y aplicarlas a nuestro tiempo presente a donde vivimos nosotros hoy que si se han levantado muchos hombres de esta misma manera predicando enseñanzas que no son bíblicas y sabe que es lo peor de todo esto que por causa de que las redes sociales las redes sociales es un una herramienta tremenda para la iglesia de Dios para nosotros nos ha ayudado tremendo en las redes para tener crecimiento en iglesia pero también lamentablemente lo han usado muchos falsos hombres y mujeres hoy predicando enseñanzas eróneas que no son de acuerdo a la palabra de Dios y podemos aplicar lo mismo en lo que el apóstol Pablo está diciendo son otras palabras yo personalmente creo que estamos viviendo más o menos en un tiempo de apostasía también hoy en un tiempo de apostasía espiritual en muchas iglesias cristianas y la iglesia hoy es como el lugar de refugio el lugar a donde la gente puede venir a escuchar solamente la palabra de Dios y eso es lo que nosotros queremos hacer ahora después de esto nosotros vemos un rechazo del gobierno teocrático Pablo primero nos habla de la expansión de la iglesia después nos habla de la condición a fines del siglo uno de la iglesia y después del primer siglo y después nos habla de la apostasía profetizada y ahora Pablo nos habla acerca del rechazo del gobierno teocrático en otras palabras el rechazo de la dirección de Dios que es lo que nos motiva nosotros en estos últimos días para trabajar como la iglesia de Dios es el hecho que nosotros deseamos que Dios nos gobierne que Dios nos guía a través de su palabra no necesitamos y no estoy diciendo que Dios no puede trabajar de esa manera que Dios desde el cielo nos hable y nos diga que es lo que tenemos que hacer porque ya lo tenemos escrito en su palabra la iglesia simplemente practica lo que ya está escrito en la palabra de Dios ahora ciertos aspectos de la decadencia de la iglesia fueron descritos por los historiadores de ese tiempo hay muchos historiadores y en otro día podemos hablar acerca de estos hombres ahora su registro no son divinamente inspirados y quiero que entiende eso muy bien a libros históricos que nosotros los usamos hoy como referencias para poder entender el registro de la iglesia después del nuevo testamento no son inspirados pero son libros históricos pero son libros históricos que nos ayudan a entender y poder compararlo con las palabras proféticas que el apóstol Pablo nos dio en el nuevo testamento para poder ver el cumplimiento de lo que Pablo dijo iba a suceder estos registros como dije no son divinamente inspirados pero nos dan un pormenor de las cosas que sucedieron después de la clausura del registro del nuevo testamento uno de los aspectos importantes de la iglesia que cambió durante ese tiempo fue el gobierno la dirección y por qué vamos a hablar de eso de los escritores del nuevo testamento nos enteramos del gobierno teocrático de la iglesia es decir el gobierno bajo la dirección de Dios sin que un individuo o grupo determine sus acciones o estipulaciones en otras palabras Dios gobernando la iglesia el supervisor general no gobierna la iglesia la asamblea general no gobierna el que gobierna es Cristo la asamblea es el tribunal más alto dentro aquí en la tierra pero ella está sujeta a Dios y a su palabra es muy importante esto nosotros vemos el dechado de su operación en la asamblea que se verificó en Jerusalén lo que acabamos de hablar en el libro de los hechos capítulo 15 y toda la iglesia se sometió a la dirección del Espíritu Santo en otras palabras a un acuerdo unánime y decidieron todos los asuntos bajo un acuerdo unánime quiero decir algo aquí antes de seguir es muy importante nosotros que somos miembros de la iglesia que entendamos lo siguiente muchas veces en el pasado muchos líderes han dicho oh esos asuntos no se pueden cambiar porque el Espíritu Santo los aprobó en la asamblea y como que ponen como que ponen un temor sobre la persona al decir que algunas cosas algunos métodos tal vez no se puedan cambiar dentro de la iglesia porque hubo un mensaje de interpretación o porque el Espíritu Santo dijo esto y lo otro y en muchas ocasiones muchos de los negocios en la iglesia no se han pasado por un mensaje de interpretación muchos de los negocios muchas veces han sido aceptados a través de un acuerdo unánime yo quiero que entienda usted que cuando la asamblea general decide algo de acuerdo a un acuerdo unánime todos están en armonía ahí se derramó el Espíritu Santo podemos decir tal vez no hubo gritos y saltos hablando en lenguas y todo pero hubo una unidad una armonía el cual el Espíritu Santo es el único que puede traer a la asamblea general en una unidad para decidir un asunto ahí se derramó el Espíritu Santo ese es un concepto que tenemos que entender hoy también porque muchas veces cuando estamos en el servicio he oído personas en el pasado decir bueno estuvo bonito el servicio pero no se derramó el Espíritu Santo y ellos tienen el concepto que el Espíritu Santo no se derramó no estuvo el Espíritu Santo en el servicio porque tal vez el predicador no estuvo gritando saltando hablando en lenguas corriendo pero yo le digo no ese es un error muy grave cuando nosotros describimos estas cosas de esta manera quiero que entienda que el Espíritu Santo se movió y siempre se mueve en el servicio cuando se predica la palabra de Dios correctamente dividida no tiene que ver saltos y no estoy diciendo que no va a haber no tiene que ver que el predicador grite no estoy diciendo que no va a pasar porque el Espíritu Santo muchas veces impulsa al predicador pero lo que estoy diciendo es que lo principal en la predicación en el servicio es que la palabra de Dios se haya predicado correctamente dividida eso es muy importante que entendamos esto ahora como dije toda la iglesia se sometió a la dirección del Espíritu Santo y decidieron todos los asuntos bajo un acuerdo unánime hablando del rechazo del gobierno teocrático para ese tiempo la iglesia había hecho se había hecho rica y poderosa la iglesia había crecido eso era algo tremendo pero ¿saben qué es lo que estaba pasando lamentablemente? que no solamente había crecido la iglesia en ese entonces y antes de que siga pero se estaban haciendo juntas de negocios o mini podemos decir pequeñas asambleas generales en las iglesias locales y eso es eso es lamentable porque ahí empezamos a ver nosotros que no había unidad entre los hermanos había concilios que se estaban formando en diferentes lugares los cuales no eran aprobados por un acuerdo unánime entre la iglesia en su totalidad ahora pero a medida que pasaron los años la membresía de la iglesia aumentó y las personas que prestaron oído a esos espíritus de error y a doctrina de demonios al igual que aquellos que no se interesaban en el bienestar del rebaño y que querían llevar discípulos tras sí para beneficio propio como el tiempo que estamos viviendo nosotros hoy procuraron tomar el control del gobierno de la iglesia en otras palabras querían estar en control de todo con el transcurso del tiempo la iglesia fue gobernada por obispos y hombres de gran autoridad ahí vamos a parar usted ve lo que estoy diciendo aquí con el transcurso del tiempo la iglesia fue gobernada por obispos y hombres de gran autoridad pero jamás en ese momento estaba siendo gobernado por el espíritu santo porque el hombre ya había entrado y el hombre había dicho no nosotros vamos a hacer esto esto es lo que nosotros queremos hacer y es lamentable el uso de ídolos o de estatuas comenzó a practicarse en los cultos de adoración es increíble esto y ciertos miembros del ministerio se abstenían del matrimonio esta doctrina falsa fue mencionada como dije en los escritos oficiales aún en la temprana fecha del año 314 después de Cristo ya se estaban incendiando estas doctrinas falsas que el que iba a ser ministro no se podía casar o sacerdote el uso de ídolos prácticas paganas dentro de los servicios de adoración eso era algo tremendo lo que estábamos viendo dentro de la iglesia ahora ¿qué es lo que pasa? para ese tiempo la iglesia se había como dije hecho rica y poderosa algunos de los que entraban a la iglesia se les permitía traer con ellos sus filosofías y opiniones ahí es a donde entra el humanismo a donde entra estas enseñanzas falsas y opiniones y frecuentemente estas se aceptaban como doctrinas adicionales a la iglesia es increíble esto para el año 314 ya se estaban introduciendo filosofías y opiniones y todo esto y no había control en su totalidad y los obispos lo aceptaban los líderes se preocupaban y dígame si no los líderes y se escucha como nuestro tiempo los líderes se preocupaban más de su poder y prestigio que de la hermosura y la pureza de la doctrina es increíble eso es cierto ese es el tiempo que estamos viviendo hoy hoy y si yo pudiera hablar de eso y pudiera decir que muchos hoy se están preocupando por su poder y prestigio en vez de la hermosura y la pureza de la doctrina pero jamás nosotros haremos este error jamás caeremos nosotros otra vez en este error como en el pasado como muchos líderes el único que merece poder y prestigio dentro de la iglesia es Cristo Cristo dijo si yo fuera levantado voy a traer a todo hombre hacia mí en otra palabra Cristo estaba diciendo si yo fuera exaltado aquí me encanta lo que dijeron los reformadores parte de los de las olas de la reforma solideo gloria solo Dios merece la gloria me encanta eso solideo gloria solo Dios merece la gloria ahora la iglesia en su totalidad había llegado a la condición de la iglesia local que estaba en la odosea como le había descrito Juan que ni eres frío ni caliente es tremendo lo que le había pasado a la iglesia y sin duda alguna habían muchos hermanos que eran sinceros claro habían muchos hermanos sinceros pero hablando en términos generales la condición del grupo local de la odosea vino a ser típico de todo el cuerpo en otras palabras mucho desde la cabeza para ojos se enfermaron a que había muchos hermanos sinceros era una apostasía que se había allegado ahora ya estamos llegando a lo último hombres de elevada influencia oposición favorecían la iglesia en el pasado las autoridades habían perseguido la iglesia y procuraban destruirla se acuerdan lo que leímos en el principio lo que hablamos en el principio como la iglesia se expandió a través de la persecución pero sin embargo ahora la iglesia gozaba del amparo del emperador para el año 325 después de Cristo Constantino el emperador de Roma decidió respaldar el cristianismo wow la gente dice este tremendo está respaldando el cristianismo siempre que el gobierno empieza a estar de acuerdo con algunas cosas del cristianismo hay que tener mucho cuidado nosotros porque hay algo detrás de todo esto él declaró que sería la religión aceptada por todo el imperio es lo que dijo Constantino y convocó un concilio general de obispos error número uno quien lo convocó quien convocó la reunión el emperador no fue no fue llamada a través del supervisor general o a través de la asamblea o el espíritu santo él declaró esto él convocó un concilio de obispos para que aliasen o sea llegaran todos juntos para tocar los puntos de diferencias doctrinales las cuales parecían que estaban a punto de destruir la iglesia es increíble cuáles eran algunos de los puntos que Cristo era en contra de su divinidad de Cristo usted lo ve desde el tiempo de Cristo lo principal la enseñanza más fuerte que siempre han querido destruir a Cristo a través de esto es cuestionar su divinidad de él lo estamos viendo hoy también en nuestro tiempo ahora el propósito del concilio que se reunió en Nicea en el año 325 después de Cristo fue para promover mejores relaciones entre la iglesia porque había muchos muchos desacuerdos y el gobierno romano para eliminar las diferencias que existían entre los varios grupos en el seno de la iglesia y para adoptar un credo o declaración de creencia el cual fuera aceptada por todos un error grave esa reunión hermano fue tan tremenda que hubo peleas pues estuvieron peleando en contra hablando acerca de la divinidad de Cristo ahí había un hombre que se conoce históricamente como San Nicolás el cual muchos hoy celebran la Navidad y le llaman el Santa Claus en esa reunión si usted lee la historia de San Nicolás dice que fue un obispo dentro de la iglesia se enojó con otro hermano y dice que le dio una cachetada en la reunión imagínese se pusieron a pelear físicamente también en esa reunión no hubo nada de unidad nada de guianza del Espíritu Santo sin embargo supuestamente salieron con un credo conocido hoy como el credo de los apóstoles el cual muchas iglesias cristianas hoy lo usan y dijeron ellos no vamos a nosotros ellos dijeron este credo nos representa a nosotros son otras palabras la iglesia de Dios en ese entonces dijo este credo nos representa a nosotros y la palabra de Dios lo haremos a un lado boom cae la iglesia en apostasía ¿por qué? porque rechazó la palabra de Dios y al rechazar la palabra de Dios rechaza la dirección de Dios y al rechazar la dirección de Dios rechaza el gobierno teocrático y al rechazar la palabra de Dios o al decir declaramos nosotros que una un pedazo de papel un documento este credo no representa a nosotros y no la palabra de Dios es decir Dios ya no te necesitamos en este asunto muy triste todo esto ahora vamos a ver aquí quiero asegurarme ok al adoptar el credo de Nicea hay varias discrepancias o discrepancias perdón importantes entre el concilio este concilio y la asamblea que se verificó en Jerusalén la cual habíamos hablado en Hechos capítulo 15 la junta en Nicea había sido convocada por el gobierno romano en vez de haber sido convocado por el supervisor general de la iglesia recuerde que uno de los de los responsabilidades del supervisor general es preparar una asamblea general cada año y moderar la asamblea general para tratar asuntos dentro de la iglesia que son muy importantes y llegar a un acuerdo y fortalecer a la membresía ahora esta estuvo compuesta de un concilio de obispos hablando del concilio de Nicea y no de un cuerpo representativo de todos los miembros de la iglesia solo fue un grupo selecto de líderes en otra palabra los líderes tomaron las decisiones para toda la iglesia ahí vemos nosotros que ese tipo de estructura dentro de la iglesia no es bueno esta se verificó con la idea de buscar un convenio de concesiones mutuas sobre las cuales todos pudieran estar de acuerdo más bien que para buscar el plan de operación delinado en la biblia tampoco se hace mención de la guianza del espíritu santo en la junta que se tuvo en Nicea de este concilio nació el credo niceno y la iglesia vino a ser en todos sus propósitos prácticos un departamento del gobierno romano y su operación fue dirigida desde Roma ahí vemos nosotros ahora en el año 325 la formación de lo que se conoce como la tradición romana católica que quiere decir universal ahí se presenta porque la iglesia yo no le digo iglesia católica porque no es iglesia es simplemente una tradición que fue establecida ahora las creencias de la organización ya no estaban basadas en la biblia no el credo niceno sirvió como bases para la doctrina y prácticas del grupo el gobierno teocrático fue reemplazado por el gobierno formado por los hombres y los credos las ideas y las opiniones de los hombres cubrieron la hermosa doctrina y prácticas de la iglesia de Dios las cuales habían sido dadas por Jesús eso es increíble la organización que fue operada desde Roma bajo el credo niceno fue gobernado por una sucesión de obispos dejando de ser la iglesia de Dios qué triste qué triste ahora la iglesia cae en apostasía esta es la apostasía de la cual Pablo escribió la gloriosa iglesia que Jesús compró con su sangre cesó de funcionar y su hermosa doctrina basada en la palabra de Dios fue cubierta por la apostasía durante el periodo que se conoce como la edad oscura un tiempo oscuro en toda la tierra es triste y este en verdad fue un periodo de oscuridad en la historia de la iglesia no obstante Jesús dijo qué es lo que dijo Jesús sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no van a prevalecer en contra de ella ahora déjeme ver aquí vamos a terminar aquí dice el enemigo se lanzó contra la iglesia con horribles persecuciones y opresiones pero estas trajeron como resultado grandes incrementos en la membresía y el establecimiento de nuevas congregaciones en aldeas y en diferentes lugares pero con la llegada del poder y el favor del gobierno que los hombres malos se introdujeron y tomaron control del gobierno de la iglesia hasta el grado que ella desapareció de la escena y se perdió de vista por sentar de años pero estos eventos sucedieron en cumplimiento a la profecía Pablo declaró diciendo que la segunda venida de Cristo no tomaría lugar hasta que después de la apostasía y Isaías profetizó acerca de la apostasía de la iglesia diciendo por un pequeño momento te dejé más te recogeré con grandes misericordias con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento más con misericordia eterna tendré compasión de ti dijo tu redentor Jehová Isaías 54 7 al 8 la iglesia estuvo inactiva pero no destruida la iglesia no fue destruida ni tampoco las puertas del infierno prevalecieron contra ella ella existía pero no estaba funcionando ella había dejado de funcionar pero no había dejado de existir ella había dejado de funcionar pero no había dejado de existir hermanos si usted lee el tiempo de la reforma habían muchos hermanos sinceros que querían mantener la doctrina la doctrina la enseñanza querían regresar a la sola escritura solamente las escrituras pero pasaron grande persecución nosotros venimos de muchos de estos hermanos en el tiempo de la reforma que después trajeron el evangelio puro a los Estados Unidos los hombres malos se habían apartado de la fe y del gobierno de la iglesia pero no habían destruido el gobierno y su estructura divina recuerden su naturaleza divina la profecía había decretado que la iglesia dejaría de funcionar por un tiempo pero Jesús había declarado las puertas del infierno no prevalecerán contra ella nosotros hermanos aceptamos el hecho de que la iglesia fue cubierta en la edad oscura en cumplimiento de la profecía y también sabemos que esta misma gloriosa iglesia ha resurgido en este mundo de hoy gloria a Dios y está operando en el mismo gobierno y practicando la misma doctrina y enseñanzas que Jesús les dejó a los apóstoles y por la guianza de Dios hermanos vamos a seguir de esta manera necesitamos la guía de Dios de Dios